Bueno, hoy a días de finalizar el programa Escuelas de Verano, que implicó que 11.000 chiquilines en distintas instancias se fueran acercando los diferentes centros educativos, queremos hacer un balance con la directora del Consejo de Inicial y Primaria, Graciela Fabio, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mañana. La semana pasada estuvo de recorrida por varios centros educativos, diferentes escuelas, en Casavalle, con algunas situaciones particulares que se habían generado en el barrio. Pero bueno, queremos conocer, Fabio, cómo ha sido ese primer balance que hace primaria, sobre todo a días. El próximo jueves culmina para los estudiantes y el viernes para los docentes. Es verdad, buen día y gracias por el espacio. Bueno, Escuelas de Verano es un espacio que está institucionalizado ya hace décadas en primaria y tenemos que decir que siempre es un programa exitoso en el sentido de que acuden a él aquellos niños y niñas que tienen dificultades a veces en el verano en el sentido de ocupar el espacio, el tiempo que queda libre al no tener clases. Claro, por eso los papás siguen trabajando, muchas veces las licencias son cortas. Ayuda a los padres. Ustedes saben que, por ejemplo, en Maldonado son 21 escuelas y el horario es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque en Maldonado se inició con un plan de guardería, en el sentido de que los padres pudieran trabajar durante la temporada y los niños estuvieran ocupados productivamente, aprendiendo, jugando, estibulándose. Entonces decimos que siempre es un programa que resulta muy eficiente para nosotros porque tanto los equipos que trabajan, ustedes saben que en esos equipos hay un maestro director, un maestro, profesor de educación física, profesor de educación artística, algún maestro más si en vez de 50 son 85 niños. Entonces todo este equipo, las señoras de la limpieza, las cocineras que tienen un rol protagónico en estos días de verano, porque además llevan un menú específico para verano, todo este equipo trabaja de forma muy gratificante, muy dedicada a los niños. Uno percibe, ¿no?, porque es una atención más individualizada. Son menos niños y unos cuantos adultos ocupándose de ellos. Entonces, además, también cumple la función de ampliación, de extensión del tiempo y el espacio pedagógico. Aquellos niños que tuvieron dificultades durante el año escolar, con aprendizajes descendidos o con asistencia intermitente, tienen ahora estas cinco semanas para trabajar también desde lo pedagógico. Ustedes saben que se trabaja el área de lengua, de matemática, habilidades socioemocionales, que hay todo un proyecto de trabajo educativo. Pero además con un toque lúdico que lo hace diferente, no de la misma forma, de repente, para aquellos que no conocen tanto de la forma que se trabaja, no es quizá ponga la fecha, algo que sería lo más tradicional, sino dándole un gran peso a lo que es el juego. Claro, es diferente porque además no solo tiene un enfoque lúdico recreativo, sino que también la actividad física, los profesores de educación física trabajan todo lo que tiene que ver con la corporeidad, con el cuidado, el cuidado en verano que tenemos que tener, verdad, por el sol. Lo llevan a playas, lo llevan a piscina. En algunas escuelas se están aprendiendo a nadar. Fíjense qué importante. Yo estuve en la escuela 12, por ejemplo, de Minas, que está contigo al Parque Rodó donde hay una piscina municipal. Van todos los días grupos de niños y nos decían los profesores cómo los más pequeños rápidamente adquieren las competencias para nadar. Y qué importante porque en ese departamento generalmente la concurrencia al agua tiene que ver con arroyos y ríos, que no es lo mismo que ir a la playa. Arroyos y ríos que tienen ciertos riesgos. Entonces allí el aprendizaje de la natación también tiene que ver con prepararlo para la vida, para la vida cotidiana. Entonces es muy interesante. Fabi, hablábamos de 11.000 chiquilines de primero a sexto año que se acercan a las escuelas. Hablamos también de qué porcentaje de docentes, profesores y de centros educativos que permanecen abiertos aproximadamente. Son 135 centros que tenemos abiertos este año, 21 en Maldonado y 114 en el resto del país. Se presentaron proyectos en cada uno de los territorios y allí fueron seleccionados por las inspecciones. Y es bueno decir, tú dijiste de primero a sexto, yo agrego que también educación inicial. Se priorizó cinco años, pero tenemos alguna experiencia, como el Jardín de Infantes de Salinas y la Escuela de la Quinta de Valle, que junto con el Jardín están trabajando con educación inicial. El Jardín de Infantes de Salinas está todo dedicado a Escuela de Verano para 3, 4 y 5. Y realmente, sí, pasar por allí... Debe ser divino. Sí, 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 porque además, por ejemplo, el día que yo me acerqué, en el desayuno se había incorporado el kiwi, una fruta que no es tan común en nuestro medio. Ver a los chiquitos cómo estaban preparados. El día antes ya se comunica por una pizarra a la familia cuál va a ser el menú. Así que vienen un poco preparados, ¿no? Como ellos, de repente yo veo a una chiquita que tenía un recipiente rojo, un bols, y veía que el bols empezó a tener más kiwi. ¿Y qué era? Que los que estaban cercanos, a veces que desconocían o no tuvieron temor o no les gustaba, y a ellas sí, entonces empezaron a proveer... Donación de kiwi. Donación de kiwi. Mucha vitamina C. Sí. Parece una cosa mínima, pero sin embargo, la adquisición también de estas prácticas, las actividades alimentarias, son muy positivas. Vamos a hablar de la alimentación, porque también es un pilar fundamental del tema en verano, pero eso que usted está diciendo también es muy interesante, que no es que haya un proyecto común para todas las escuelas, sino que también cada una de ellas elige dónde va a ser hincapié. Sí, sí, sí. Cada proyecto es particular, e incluso hay escuelas donde es el propio director del año que está dirigiendo escuelas de verano. Hay otras que no, no tiene nada que ver, es incluso a veces de otra localidad, porque es el proyecto que se presenta. Hay equipos que ya hace años que vienen trabajando juntos en escuelas de verano y se reenganchan. Hay otros que no, que se encuentran por primera vez. Entonces, es muy heterogénea la situación, pero rápidamente uno percibe cómo los equipos se adecuan, y crean todo un engranaje de funcionamiento donde no se perciben los roles diferenciados, sino que todos están en todo colaborando. Incluso cuando uno observa cómo las maestras, en este caso de educación inicial, observan cómo el profesor de educación física trabaja, porque en el jardín no tiene el profesor en el año. Entonces, ellas también están aprendiendo algunas estrategias diferentes para llevar luego al año lectivo escolar común. Fabi, ya nos vamos a meter recién con el tema de alimentación también, pero es importante conocer el trabajo que se hace de acompañamiento en lo que tiene que ver con el contenido de cada uno de los grados. ¿Cómo se hace ese acompañamiento educativo en el verano a de repente aquellos chiquilines que tienen más problemas en un área determinada, en otra? ¿Cómo se trabajó en ese sentido? Bueno, justamente... Con las dificultades, ¿no? Claro, lo que se pretende o se propuso es que cada equipo que se presentó para la escuela de verano tuviera información de la situación de la escuela y de los niños que van. También es difícil. ¿Son docentes que trabajan durante todo el año en esos centros o pueden ir alternando? No, no, no. Porque es distinto tener a un referente, una maestra que aunque no sea de ese grado, se conozca del año a que venga un maestro externo. Pero también tiene un efecto interesante el cambiar de docente, porque ellos nos van conociendo la rutina de cada uno. Entonces, cuando viene alguien diferente... Por ejemplo, en la escuela 320 de Casavalla, que estuvimos la semana pasada, hay niños de 12 escuelas, de 12 escuelas diferentes. Entonces, eso hace también que esa comunidad educativa varíe, cambie, y para los niños es importante, porque no son los mismos compañeros de todo el año, sino que provienen de otros contextos, de otras realidades. Y ese encuentro entre ellos que vienen de lugares diferentes, también porque aprenden, se cuentan de sus barrios, se cuentan de sus escuelas. Y los docentes, bueno, los maestros, uno apuesta, ¿no? Tenemos esas capacidades incorporadas de adaptarnos a las situaciones. Entonces, rápidamente conocen, ven las dificultades, porque hacen los primeros días todas unas actividades como de diagnóstico para ver en qué nivel educativo están los niños. Y van trabajando por grupos pequeños. La ventaja que hay en escuelas de verano es que al ser grupos... Es más personalizado. Está más personalizado. ¿Se nota esa evolución en los estudiantes? Sí, sí, te dicen ellos, ahora tienen que evaluar. El día viernes los equipos van a tomar todo ese tiempo para hacer la evaluación. Y los resultados son buenos. Los niños logran asegurar algunos aprendizajes que todavía estaban débiles o transitar algún contenido que no había sido trabajado y era necesario. Porque además también a veces se trabaja el multinivel, ¿no? O multigrado, como decimos en la escuela rural. Pero usted ha comentado que fue un poco itinerante, como que iban cambiando. Que fueron 11.000, pero no siempre los 11.000. Eso se da todos los años. Fue una característica especial de este. ¿Cómo impacta eso justamente en el trabajo? La asistencia fue intermitente, decimos nosotros, en el sentido de que estuvo interrumpida la asistencia por distintos motivos. Sobre todo por la presencia de COVID o amenaza de COVID en los grupos familiares. Ustedes saben que nosotros insistimos a las familias, pedimos, motivamos, para que si hay un caso cercano el niño no vaya a la escuela hasta que no se tenga la seguridad de que es negativo. Y eso la familia lo ha tomado muy bien. E incluso hay una cosa, un diferencial este año. Y es que llaman y avisan a la escuela. Hay un contacto de las familias de escuela de verano estrecho con el equipo por la situación de la enfermedad, ¿verdad? Que estamos viviendo. Entonces, esa alteración lo que ha hecho es que como van menos niños cada día, porque esa es la realidad, tenemos entre un 75 y un 80% de presencialidad, decimos como un promedio a nivel país en escuelas de verano, eso ha permitido que al disminuir la cantidad de niños, también los equipos docentes trabajen en forma más directa con cada alumno. Usted hizo referencia recién a parte de lo que es la situación sanitaria, cómo se han ido adaptando los protocolos, ¿no? ¿Cómo funcionaron los comedores? Sobre todo, recién contaba el caso de los jardines, con el kiwi y demás, pero ¿se está pudiendo tornar algo más similar a lo previo a la pandemia, al poder sentarse, compartir? Sí, porque justamente al ser grupos de 50 o hasta 85, hacen turnos y eso permite que los niños compartan con el distanciamiento. Uno entra al comedor y la verdad que siempre reconocemos y agradecemos la tarea de las señoras y algún señor que aparece en los comedores, realmente son mujeres, que hacen una tarea encomiable, porque no solo se ocupan de cocinar, sino de hacer agradable la presentación del plato. El comedor uno llega y está cada cosa en su lugar, los utensilios, con algún centro de mesa, algún ramito de flores o de algo que hay por allí, por el mismo predio, está esa dedicación y cuando uno entra a la cocina a saludarlas, siempre encuentra la sonrisa y la buena disposición, además del aroma que siempre hay ahí, un aroma bastante tentador. Se pudo cumplir con la prestación tal como se esperaba, se había hablado también de extenderla incluso un poco y ya aprovecho para que nos cuente cómo viene la proyección de cara al comienzo del año lectivo con respecto a la alimentación. Ustedes saben que la alimentación en verano ha sido cubierta, ya fue en las vacaciones del año pasado y este se reiteró, un gran esfuerzo de todos los funcionarios, porque realmente, más allá de que se asumió el compromiso, no tenemos la infraestructura para hacer todo este soporte durante el tiempo de verano, de vacaciones que llamamos normalmente. Ha habido un gran esfuerzo y se hizo, ¿verdad? Se cubrió con prestación monetaria mediante dos empresas, Hábitat y Redpagos, que entraron en licitación y fueron las que quedaron. Donde las familias pueden acudir a retirar la prestación en efectivo. ¿Por qué? Porque hubo un llamado de las escuelas a los padres que consideraran que necesitaban recibir esta prestación, de aquellos niños que almuerzan cotidianamente en las escuelas, ¿verdad? Que son unos 165.000 los que almuerzan. Hay otros que hacen copa de leche solamente. Los que almuerzan se inscribieron, algunos quedaron por fuera, hubo problemas en la inscripción. Primaria, yo digo, es muy extensa y muy densa en servicios, cubre todo el territorio. Entonces quedaron algunos grupos, pero se fue haciendo a través del 0800 de ANEP y del propio servicio, del programa de alimentación escolar nuestro, inscribiendo. Se llegó a un número de más de 11.000 inscritos por fuera del primer registro. Ahora se sigue inscribiendo a algunos otros padres y familias que reclaman y estamos en alrededor de 150.000 prestaciones entre escuelas de verano y la prestación monetaria. Y tenemos que decir que ya se pagó enero. Para los que fueron a escuelas de verano, ustedes saben que durante el tiempo que están en escuelas de verano, esos días, no se da la prestación porque se hace directamente en el comedor. Se hizo todo enero y ahora a partir del 7 ya está en estas dos empresas el dinero para retirar febrero, febrero y tres días de marzo. ¿Y de cuánto era la prestación? 92 pesos aproximadamente. ¿Por niño o por día? De 85 se hizo el incremento y quedó en 91 y algo se redondió en 92 pesos. Por día, por niño. Así es. ¿Qué esto implicó entre escuelas de verano y la prestación alimenticia? Unos 570 millones de pesos aproximadamente. Yo en dinero no hablo porque se lo dejo a los contadores, hablo en cantidad de niños, son más de 150.000 prestaciones que se están llevando adelante. Que hay que decir, esto es porque está el financiamiento del impuesto de primaria, ¿verdad? Donde toda la ciudadanía participa y colabora cuando lo hace efectivo. Pero sí la tarea, la tarea es una tarea incremental a lo que se hace porque además, ustedes saben que en enero es un mes de receso, se aprovecha que todos los funcionarios tengan sus licencias y además el COVID, que ha diezmado bastante las oficinas nuestras también. Porque todos los días se cierra alguno de los servicios, se sanitiza, se vuelve. Entonces ha habido un gran esfuerzo que hay que reconocerlo de todos los funcionarios docentes y no docentes y de las empresas que también han participado de la licitación, de las divisiones como logística, que es por donde salen las licitaciones y se encarga Hacienda, que hace las liquidaciones, presupuesto que hace la presupuestación. Entonces realmente ha habido una tarea incremental importante para poder satisfacer esta necesidad. ¿Cómo va a ser el tema alimentación a partir del comienzo de clases? Bueno, volvemos a lo tradicional, ¿verdad? Tenemos unos 135 servicios que están tercerizados, pero el resto son comedores tradicionales. ¿Eso está todo pronto, funcional, no hay ningún inconveniente? ¿Arrancarían todos junto con las clases? No tenemos problema porque se hizo una nueva licitación que se procesó, ya está en funcionamiento, así que para licitación, para los servicios tercerizados, que son pocos servicios, son unas 135 escuelas, en Montevideo, Canerones y Maldonado. El resto del país y el resto de estos tres departamentos reciben los servicios, el comedor tradicional o convencional, ¿no? Eso está todo organizado, el programa de alimentación escolar está tomando todas las medidas del caso, y el equipo de nutricionistas que tenemos a nivel territorial también, tenemos que ahora se va a poder hacer un llamado para una nutricionista jefe que estaba céfalo, y cubrir cuatro departamentos que no tenían nutricionistas, se está preparando el llamado para que este año electivo tengamos todo el país con la cobertura especializada, ¿verdad? De las nutricionistas que concurren a supervisar, a orientar, a apoyar a los servicios de alimentación. Eso es fundamental. Es importante. Fabi, ¿qué pasa con las inscripciones? ¿Hay algún periodo que se abre ahora especial? Casi siempre son en diciembre, pero hay alguno, en especial los padres y los chiquilines. Yo era de las que iba corriendo a la escuela a ver la lista, en qué clase me tocaba, con qué compañeros, ¿cuándo se va a conocer todo eso? Y también hacer hincapié en el periodo de inscripción. Claro, ustedes saben que los periodos de inscripción normales por la plataforma y todo lo demás, ya fueron en diciembre. Pero siempre hay un espacio, porque siempre hay movimiento, movilidad, padres que por algún motivo no concurrieron a inscribir, los días 2, 3 y 4 los centros educativos van a estar abiertos justamente para organizar la tarea del año, para que empiece a funcionar el equipo de cada centro educativo, pero además para inscribir. Entonces, alentamos a aquellos padres que por algún motivo no inscribieron o están pidiendo un pase. O se desnudaron de último momento. Por eso, pidiendo un pase de zona o de privado a público. Eso pasa siempre en los últimos días. Que concurran en estos días a los centros educativos donde directamente van a ser atendidos. Y sí motivamos también a los papás de 3 años, porque es donde todavía estaría faltando llegar a una cobertura esperada entre la cobertura que hace CAIF y que hace educación inicial y primaria. Entonces, convocamos a que, por favor, tengan en cuenta, porque la educación inicial es importante desde los 3 años, cuando, a pesar de que 3 años no sea obligatorio... ¿Cuánto por debajo está de lo esperado? No quiero decir cifras o porcentajes, pero todavía se percibe, porque además como se inscriben tanto en CAIF, en INAO, como en primaria, y se está trabajando en forma colaborativa, y a veces hay trasiego de uno a otro, ¿verdad? No queremos todavía dar cifras, pero sí alentamos a que aquellos papás y mamás, que cuando decimos papás nos referimos a la familia, por algún motivo nos fueron, que bueno, 2, 3 y 4 de marzo estarán todos los centros educativos funcionando para recibir. Fabi, ¿qué pasa con...? Porque recién decía el movimiento de privado a público, ¿cómo han sido estos dos años? Porque me acuerdo que hace un tiempito me decía que estaban todavía procesando esos datos. ¿Han sentido una migración del sector privado al público? ¿Y qué pasa también con muchas familias, sobre todo de Argentina, que en este último tiempo se están radicando en nuestro país? ¿También se detecta presencia de extranjeros? Se detecta cierta movilidad de privado a público y se detecta también, que ya ahora se detuvo, pero la concorrencia de inmigrantes, de familias inmigrantes, cuyos niños, sobre todo en áreas de Montevideo, de Canelones, en áreas como Maldonado se percibe la cantidad de habitantes que no son de nuestro país que se están radicando y que acuden a distintos centros. Hay también centros privados específicos para algunas colectividades que están radicadas en Maldonado. ¿Hay datos al respecto sobre eso? Por ahora no, todavía no, pero tenemos un 85% aproximadamente en educación pública en general, ¿verdad? Entre un 15 y un 16, a veces pasa un 14% en educación privada en general. Las estadísticas de este año todavía no se han conformado. ¿Cómo les encuentra el tema de edilicio, que hoy por día tiene una prioridad clave en cuanto a, bueno, las distancias, más allá de que no están estipuladas por protocolo, pero que son necesarias, limpieza, todo lo que tiene que ver con implementos, locativamente, las diferentes escuelas? Ustedes saben que el protocolo sufrió adaptaciones a fin de año y ahora otra vez, eso facilitó la presencialidad, las escuelas adquirieron, yo digo, experiencia, aprendizaje en todo esto de readaptaciones y también se está invirtiendo tanto en la adquisición de aulas móviles para poder desdoblar algunos grupos y aumentar la cantidad de metros por centro educativo y también esta administración ha generado un porcentaje importante del presupuesto para lo que llamamos mantenimiento, refacciones, ampliaciones, rehabilitaciones, porque nos encontramos cuando llegamos que había mucha obra, escuelas y jardines y centros de educación media nuevos para recibir, pero que el mantenimiento no había sido atendido suficientemente y claro, fíjense la cantidad de centros educativos que tiene Codicen por todo el territorio, entonces se ha dedicado, se está trabajando insistentemente desde diciembre hasta marzo, refaccionando, rehabilitando, ampliando, mejorando por ejemplo el tema de aberturas, que había centros educativos que tenían aberturas pero elevadas, altas y no era frecuente usarlas, bueno, se está trabajando en eso para que vuelvan a abrirse, todo esto ya hace dos años casi que se está trabajando y tanto la división sectorial de infraestructura de Codicen, como la división de arquitectura y obras menores de primaria, están trabajando todos conjuntamente en esto. También los arquitectos que tienen los programas de PAEPU para primaria o PAENFE para educación media, están dedicados todos a la mejora edilicia. Graciela Faviro, muchísimas gracias por este contacto, estamos a semanas, nada más que empiecen las clases nuevamente, parece mentira, se fue volando el verano y seguramente estaremos ampliando lo que tiene que ver con los protocolos más adelante para reforzar un poco de ideas y que no cambie nada la situación sanitaria, que esperemos vaya mejorando, sobre todo con esas cifras de niños que se siguen vacunando, que las familias deciden que se inoculen contra el COVID. Nosotros apelamos a eso y apostamos a la mayor presencialidad posible. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, era la directora del Consejo de Inicial y Primaria, Graciela Faviro, sobre las escuelas de verano principalmente, pero cómo están los preparativos de cara a un nuevo año electivo.